Saludos, seguidores de mi página, Luis Gilberto Díaz o Familia Díaz Garriga. Hoy, nuestra aventura es para el área de Joyuda. Esto es en el área, se conoce como el restaurante y hotel Tony's Place. A veces la gente en Puerto Rico dice que el turismo es caro, pero si tú lo buscas por ahí, encuentras buen turismo, económico y a buen precio. Si les cuento, mi gente, que este domingo nos vinimos para el área de Joyuda y encontramos de hoy para hoy un hotelcito que le llaman Tony's Place, que es económico, como dicen, son estilos house, ven por ahí. Son estilos apartamentitos, son estilos casas. Estoy ahora mismo en el tercer piso, si ven. Miren qué hermoso, por 95 dólares, para cuatro personas. Tiene neveritas, tiene internet, tiene Wi-Fi. Como les dije, es un, miren qué hermoso el baño, bien recogidito. No son cinco estrellas, pero miren, mi gente. Entonces, para que vean por aquí, como les dije, por 95 dólares, mi gente. Pues ven, allá está el área del restaurante, allá afrente está la playa, ahí mismo. La playa, que es bien hermosa, ahorita vamos a tener un video de la playa. Tiene varias piscinas. Como les dije, estoy en el tercer piso del área. Mire para allá, tiene otra piscina para allá. Y tiene otras piscinas para acá. Miren qué hermoso. Mire dos piscinitas. Allí tienen una piscinita aquí, que no la ven bien, que está aquí. Y tienen la otra piscina allá. Ahí están disfrutando. Tienen un gaseo, tienen gaseo para cocinar, para hacer pincho. Es tremendo, está para el precio. Allá tiene una cancha de baloncesto. Allá tiene más cabañas al lado. Ay, perdonen, tiene más cabañas al lado por ahí. Así que ya saben, mi gente. Tony's Play, búsquelo en Facebook, en YouTube. Está en todos lados, porque así no se llama Tony's Play. El restaurante es categoría cinco estrellas, como les dije. Estoy en el tercer piso, mi gente. Tiene más cuartito para la parte de abajo. Tiene área de juego allí para no le jueguen. Culumpios, sillones. Y es tranquilo, un área tranquila. Estamos en la misma número dos. Y al frente hay una playa. Así que ya saben, mi gente. Denle like para seguir tirando más videos. Suscríbete al canal. Luis Gilberto, familia Díaz Garriga. Para más videos como este. Así que le agradeceré su apoyo. Entre más like, vamos a seguir tirando más videos. Suscríbete al canal. Seguimos ahorita para que vean más videos. Del área por aquí. Estamos para el área de la playa. Gracias por compartir y gracias por seguir mi canal.